El libro de Job Job le dijo al Señor Reconozco que lo puedes todo y que ninguna cosa es imposible para ti Era yo el que con palabras insensatas empañaba la sabiduría de tus designios He hablado de grandezas que no puedo comprender y de maravillas que superan mi inteligencia Yo te conocía solo de oídas pero ahora te han visto ya mis ojos por eso me retracto de mis palabras y me arrepiento echándome polvo y ceniza El Señor bendijo a Job al final de su vida más que al principio llegó a poseer catorce mil ovejas seis mil camellos mil yuntas de bueyes y mil burras tuvo siete hijos y tres hijas la primera se llamaba Paloma la segunda Canela y la tercera a Zabache no había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job su padre les asignó una parte de la herencia al igual que a sus hermanos y Job vivió hasta los ciento cuarenta años y vio a sus hijos a sus nietos y a sus bisnietos murió anciano y colmado de años Haz brillar Señor tu rostro sobre tu siervo Enseñame a gustar y a comprender porque me fío de tus mandatos Haz brillar Señor tu rostro sobre tu siervo Me estuvo bien el sufrir así aprendí tus mandamientos Haz brillar Señor tu rostro sobre tu siervo Reconozco Señor que tus mandamientos son justos que con razón me hiciste sufrir Haz brillar Señor tu rostro sobre tu siervo Por tu mandamiento subsisten hasta hoy porque todo está a tu servicio Haz brillar Señor tu rostro sobre tu siervo Yo soy tu siervo Dame inteligencia y conoceré tus preceptos Haz brillar Señor tu rostro sobre tu siervo La explicación de tus palabras ilumina Da inteligencia a los ignorantes Haz brillar Señor tu rostro sobre tu siervo Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo los setenta y dos volvieron muy contentos y dijeron a Jesús Señor hasta los demonios se nos ometen en tu nombre Él les contestó Veía a Satanás caer del cielo como un rayo Mirad Os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo y no os hará daño alguno Sin embargo No estéis alegres porque se os someten los espíritus Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo En aquel momento lleno de la alegría del Espíritu Santo exclamó Te doy gracias Padre Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos Y la has revelado a la gente sencilla Si Padre Porque así te ha parecido bien Todo me lo ha entregado mi Padre Y nadie conoce quien es el Hijo Sino el Padre Ni quien es el Padre Sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo Se lo quiera revelar Y volviéndose a sus discípulos Les dijo aparte Dicho los ojos que ven lo que vosotros veis Porque os digo Que muchos profetas y reyes Desearon ver lo que veis vosotros Y no lo vieron Y oír lo que oís Y no lo oyeron